Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y tenemos teaser oficial de la nueva temporada Es oficial North Star Estrella del Norte Rainbow Six España, tu teada hace unos minutillos En momentos de desesperación Tener un poco de apoyo puede marcar la diferencia Estás preparado para cambiar las reglas del juego Y nos presentan, como veis, este pequeño videito de aquí, ¿vale? Este pequeño teaser en el que vemos, obviamente Bueno, os puedo decir eso creo Porque ya se vio, ¿vale? El tema del licorcio que estáis viendo, ¿vale? Como veis tiene un símbolo Pues diría que ese va a ser el logo del personaje, ¿vale? En este caso de la gente o de la gente, ¿vale? De Nakoda, ¿vale? ¿Qué es Nakoda? Nakoda va a ser el país o la región de la que va a ser este personaje, ¿vale? A ver, tiene toda la pinta Una de dos O que es Guarda Forestal en este sentido En plan de esto es de tema de bomberos O algo del estilo, ¿por qué? Porque como veis, una de dos O es la persona que pilota el helicóptero, ¿vale? En todo caso su labor sería ayudar a los demás O es la persona que está aquí abajo Que en este caso es como un equipo de rescate, ¿no? No lo sé Muelo bastante Vemos por aquí como veis un bosquecito de fondo Parece todo bastante humeado Tema como si estuviera todo incendiándose y tal Y aquí tenemos el teaser oficial de la temporada North Star Estrena del Norte, ¿qué os parece, gente? A ver, ya os digo que lo filtramos todo ayer Bueno, filtramos todo ayer Que filtramos lo que iba a poder hacer todo esto Estuve leyendo todas vuestras teorías Y la verdad es que parecen bastante correctas Parecen bastante guays Sinceramente El tema de que va a tener una estación móvil de curación Que tendrán que acercarse Estas son suposiciones, ¿vale? Ya sabéis que las filtraciones las tenéis en el vídeo de ayer Y yo estoy leyendo un poco vuestras opiniones, ¿vale? Que la gente tendría que, digamos, que acercarse Según estas opiniones vuestras Tendrán que acercarse a esas estaciones Para que se pudieran curar, etc Te digo, estuve leyendo los comentarios Bastante chulos algunos, de verdad Algunos otros no tenían mucho sentido Pero bueno Mi gente, ¿qué crees que va a ser la profesión De este o de esta agente? Yo creo sinceramente que va a ser la persona que pilota La verdad no creo que vaya a ser este ¿Vale? Este yo creo que lo han puesto simplemente por Yolo La verdad, por ponerle ahí y ya está Pero no sé, me mola bastante, ¿eh, gente? Una persona de Nakoda Pero esto, Nakoda, como ya he dicho Es una región de Canadá Si no recuerdo mal Que es súper pequeñita Y está como, no sé Como en vía de extinción, ¿vale? Como que hay muy poquita gente de allí, etc Y me imagino que lo habrán hecho Para que le metan un poco de importancia, ¿no? Porque hay muchas tribus O muchas regiones del mundo Que están casi que por desaparecer Y oye, estaría bastante guay Que en un juego como este Pues lo metieran simplemente por eso, ¿vale? Como para dar un poco de notoriedad Pero todo, tengo aquí la imagen Como bueno, estaréis viendo ahora mismo vosotros también En pantalla Vemos la imagen ahí más definida Donde podríamos, bueno Podremos ver mucho más definido todo esto, ¿vale? Que seguramente, de hecho Será la imagen que tendréis De fondo puesta vosotros en la miniatura, ¿vale? Y al igual que estaréis viendo justo ahora Y está bastante guay En principio esta va a ser la imagen del menú que tengamos Y mola bastante, ¿eh? Eso sí, parece que está bastante de lado, ¿no? Según estamos viendo De hecho está como un poco así Inclinado, un poco girado hacia... ¿Sí? Sí, está como ladeado Y el helicóptero parece... El helicóptero es rarísimo, ¿eh? El helicóptero está como para arriba, ¿no? Según estamos viendo Pero tampoco se puede sacar mucho más en claro de esta imagen La verdad, no me engañaros No se puede sacar mucho más Hemos podido sacar el tema del logo Que sí que va a ser en principio Eso se supone que va a ser el logo del personaje ¿Vale? Este de aquí Con una especie de... Bueno, que ya se vio también En la imagen que vimos en la filtración de ayer El helicóptero Creo que va a ser piloto Y en principio Pues gente Hasta el día 23 Eso creo No vamos a saber mucho más, ¿eh? Bueno, esto lo digo ya así ¿Vale? Sí que se sabe algo más Pero en principio Por recuerdo de NDA Que tengamos formado con Ubisoft No se puede decir mucho más Pero bueno Como ya sabéis Cosas que sí que se pueden decir Cosas de siempre ¿Vale? Como ya sabéis Si el día 23 Se va a anunciar todo esto oficialmente Es decir Todo en general Cuando se van a anunciar todo Todos los cambios y tal De la nueva temporada Se supone que durante toda esta semana Es decir Estamos ya 17 Pues desde el día 17 Hasta el 23 Va a haber tráiler de personajes Va a haber tráiler Va a haber cositas ¿Vale? Así que estáis muy atentos Obviamente al canal Activad la campanita A todos aquellos que podáis Y ya sabéis Que acabamos de subir el vídeo Hace escasos minutos Bueno, o sea Hace escasas horas Como estoy viendo por aquí De un Open Indico 350 Alpha Pack Ni tan mal mi gente Ni tan mal Por cierto También tenéis Como vais a ver justo Por aquí Mi canal de directos ¿Vale? Actualmente estábamos jugando Bueno, justo Como estáis viendo Estamos jugando Literalmente condimentados De esta noticia A Heavy Rain Así que nada Los subiremos al canal secundario Este mes tenemos Un sorteito para los suscriptores Y es que es Simplemente por suscribirte Tienes la opción de llevarte Y va a ser 50 euros Pero no puedo 50 euros Con la circula buena La verdad Tenéis la opción de llevaros 50 eurazos ¿Vale? Solo para suscriptores Así que ya sabéis Mi canal es Caramelo Barraoja Ninja Y para que vosotros veáis Toda la variedad Que hemos estado jugando Mira, mira Desde Heavy Rain Sonatica Pilloucero Until Dawn Rainbow Six World of Warships Returnal Village Aquí vemos una película Y Just Chatting Pusimos para ir a hablar un poquito Mi gente Tenéis de todo en mi canal Veridad A punta pala ¿Qué más puedo decir de esto? Que puedo decir nada La verdad Así que nada Mi gente Lo he dicho Un placer Un vídeo bastante cortito Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis al respecto de todo esto? ¿Qué opináis de North Stars? ¿Os gusta el nombre de la nueva temporada? A mí personalmente Sí Me gusta y demás Viene con un color azulado ¿Qué significa eso? Que cuando vaya a venir la serie De La Vida del Cobre Va a venir Un segundito Vale, estáis justo sin sonido Cuando vaya a venir la vida de la serie del cobre ¿De qué color va a ser? Azul ¿Por qué? Porque ya se ve que La Vida del Cobre Es del color De la temporada ¿Vale? Aceptuando esta que fue Bueno, así del tema rojillo En este caso El Shadow Legacy fue verde Porque el tío era verde Este fue lila Porque era lila Este fue rojo Porque era rojo Etc En este caso Esta será azul Va a volar, ¿eh? Va a pasar muy guapo todo esto Mi gente Para recordaros Tenéis todas las listas De estas reproducciones Donde podéis ver Muchísimas cosas Como veis Desde tema spot Desde tema de hackers Tenemos un montón de listas De reproducciones, ¿vale? Tenemos la serie de vida del cobre ¿Cómo defender en cada mapa? Guía de mapas Random Moments Si nos vamos justo para arriba Tenemos la guía de los personajes ¿Vale? Esto lo vamos a hacer aquí Un poquito así De autopublicidad Autospam Guía de defensores Muchos me preguntáis Caramelo Haz la guía de tal Y es en plan Ya la he hecho ¿Vale? Si vosotros le dais Como veis A esa lista de reproducción Os aparecen todas las guías De los defensores Que tenemos aquí ¿Vale? En este caso Las tengo divididas Por... Obviamente por clases ¿Vale? Entre atacantes y defensores Las tenemos todos por aquí ¿Vale? Están todos 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 los defensores A ver Faltará alguno También te digo Pero bueno Como ya he dicho Estoy esperando A que pase La nueva temporada Para empezar a hacer Todas las guías que me quedan ¿Vale? Ahora sí que sí Ahora todas las guías De todos los personajes Que me queden por hacer De los atacantes Más de lo mismo Tenemos absolutamente Todos los personajes Bueno, está todo por aquí ¿Vale? Bastantes ¿Vale? Pues solo podéis echarle un pitacito ¿Vale? Y ya no solo esto Sino que también tenéis Como veis Guías de mejorar Pero todo el otro día Estuve viendo La guía de cómo mejorar En consola Me moló bastante Me gustó mucho Como la hacía ¿Eh? Que aquí lo tenéis ¿Vale? Cómo mejorar Rainbow Six Siege PS4, Xbox ETC ¿Vale? Guía para consola Si queréis mejorar Aquí digo Unos pedazos de consejos Que flipas Tenemos muchos más Vídeos por aquí Muchos más guías Tema de cómo farmear Tema tal Tenéis de todo Mi gente Un placer Y sé mucho más que decir Oye Que muchas gracias a todos Es cierto que últimamente Hay menos visitas que de normal Pero oye No preocuparse Estoy haciendo un poco de pruebas Estamos haciendo unas cuantas pruebas Yo a nivel personal A nivel YouTube Y bueno He probado a subir dos vídeos Todos los días Y he visto que de momento No funciona De momento ¿Vale? Puede ser también por la época Me viene mejor Subir solamente un vídeo diario Que subir dos Pero bueno Oye Que a poquito a poco Sinceramente La verdad Me estoy pasando Muchísimos juegos en directo Y oye Estoy grabando bastante menos De hecho Menos R6 ¿Vale? Pero simplemente Por el hecho de que esta temporada Pues no me gusta No sé No me gusta nada La verdad ¿Vale? No por nada Encima me encuentra Me he dicho Me tarda muchísimo En encontrar partida Como muchos ya sabéis Me está tardando Y no es coño ¿Vale? Todos los días Entre 10 y 15 minutos En encontrar cada partida Y no sé si es porque Tengo algún tipo de Shadow Bang En mi cuenta Que me hace Tardar tanto ¿Vale? Pero bueno Me quita mucho Las ganas de jugar Sinceramente Pero bueno Aún así Vamos a ver Que pasa con este Personajito nuevo Que viene Bueno Se vendrá de aquí A unos días O eso intuyo Al menos Algo más de información Algo de trailers Así nada A mi gente Ahora sí que sí Un placer Espero que disfrutéis mucho De todas mis guías Que lo he dicho Me encanta hacer las malditas guías Pero el tema de que tengo que esperar A que pase una temporada Para que pueda seguir con ellas Me pone un poco nervioso Sinceramente Y nada Un placer Y ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Nordstar Estrella del Norte Buen nombre Un placer Y adiós Y voy a meterse el like arriba gente Adiós ¡Suscríbete al canal!